Hola, grabo este pequeño vídeo sobre todo para las chicas que me estáis comprando los kits de bordado para explicar que en el kit los hilos os vienen en este formato, en el formato trenza. ¿Cómo utilizarlo? Pues muy fácil, por ejemplo, eliges el color que necesitas trabajar, sacas el hilo, es un hilo de 6 hebras, lo sacas así poco a poco, aquí tienes hilo y la trenza queda perfecta, la apartas hasta que no la vuelvas a necesitar y hilo, depende del patrón, si botamos en 6 hebras, pues ya está, lo enhebras y si tienes que separar en 2 o 3 hebras, depende del patrón, pues poquito a poco lo separas, así, y una vez separado, también lo puedes enhebrar y empezar a bordar. El largo de hilo es este, me lo enseñó abuela cuando yo aún era pequeña y la verdad que funciona muy bien, queda hilo ni muy corto que se acaba enseguida, ni muy largo que hace muchos nudos durante el trabajo. No sé si os servirá este largo también de cómodo como a mí, pero bueno, probadlo si os apetece. Y creo que nada más, simplemente os explico cómo utilizar esa trenza. Ah, y además, hay patrones que aparte de trenza, voy añadiendo una madeja así como viene de la tienda. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la que es de girasol, se gasta mucho hilo porque bordamos en 6 hebras. Lo mismo pasa con limones, ahí incluso añado dos madejas de amarillo. Así que ya, una vez se te acaba amarillo en la trenza, pues tendrás que hacerlo tú. Sacarlo, medir y cortar. Espero que os ha sido útil este vídeo. Para la gente que no me compra los kits, está lejos o puede preparar sus materiales solo, pues también es una buena opción de tener ya todo preparado y cortado. Y así lo puedes llevar más cómodo, yo qué sé, si bordas en un tren o en un parque, en la playa... Es mucho más cómodo, así casi, casi no necesitas tanto sacar las tijeras cada dos por tres. Yo creo que nada más, muchísimas gracias por ver mi canal. También me podéis encontrar en Instagram, dejo el enlace abajo de este vídeo. Y nos vemos en el próximo. Gracias, adiós.